42-6-7-8, 42-6-7-8 Vamos a checar a un enfermo Es muy variable, pero puede ser 10, 12 o 15 servicios más o menos Y nos coordinamos a través del C5 con ellos para no repartir y duplicar servicios Es que ya nos dividimos también el trabajo, entre ambulancias y motos Ok Parque vehicular entre 15 y 20 más o menos Vamos a ir ahorita a la colonia a probar Al pasar un oficial de policía sufrió un accidente y lo vamos a ir a revisar Estaba haciendo maniobras con una puerta y se lastimó una mano Tuvo algunas heridas y se decidió a otro lado porque probablemente tenga algún problema Con la funcionalidad de la mano Nos avisaron hasta que llegamos al hospital unos 45 o 50 minutos aproximadamente Fue un tiempo demasiado bueno El arribo está alrededor de los 15 minutos La atención unos 10 minutos y otros 20 de traslado El servicio de urgencias, ya sea hacia una emergencia o con un paciente a bordo Podemos usar los carriles confinados de metrobús y de trolevo Las vías principales, igual lo marca el reglamento de tránsito, no más de 80 y las respectivas de 50 Pero eso va a ser determinado también por la prioridad de atención del paciente que podamos llegar a tener Si es un paciente extremadamente grave, sí tenemos que ir más rápido para llegar lo más pronto posible al hospital Tres tipos diferentes de hospitales, la recepción es diferente Entonces, por ejemplo, aquí no nos tardamos mucho tiempo en la recepción Pero hay veces que llegamos a esperar hasta dos horas para poder ser recibidos y que atiendan al paciente O sea, el problema no es que te quedas ahí parado esperando El problema es realmente la atención que se le da al paciente Porque a veces vienen críticos Por mucho que uno los estabilice en la ambulancia, no es el mismo manejo que dentro de un hospital Es muy común que se pase Porque no nos interesa aprender cómo evitar un accidente Somos muy reactivos, la sociedad mexicana es reactiva Ya se sucedió, a ver ahorita qué hago, ¿no? Y no lo puedes prevenir y evitar que se dé la accidente No, no respetan, ¿eh? ¿Más? No Les cuesta mucho trabajo el asimilar que va a una ambulancia o a una emergencia Y no, no, es raro el que nos da el paso Son muy poquitos los que nos dan el paso No se mueven, hay unos que no se mueven, ¿no? Ya lo comprenden, pero hasta que piden un servicio y vean arriba o la ambulancia No, 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 no. Lo importante que se documenten, ¿no? Que se eduquen que nosotros somos educados para poder entender ¿qué es una emergencia? y porque a veces la gente es tan egoísta que piensa que por no sabemos el paso vamos a ganar un premio de la lotería y no, vamos a salvar una vida. Los platanes ven que los adultos no se mueven en un crucero, los invitan a que se muevan para que dé el paso a la noche. Una crisis nerviosa y referían que la niña estaba muy cerca cuando el individuo activó el arma de fuego y lo escuchó muy cerca. Estábamos aventando cuentes ahí en el callejón y aventamos un cohete hacia las unidades e iban pasando una señora con una niña y explotó el cohete y fue cuando nos empezaron a gritar de cosas. Después llegó un señor ya viejito y sacó una pistola y nos dijo que si muchos huevos teníamos, que dijéramos quién fue y fue cuando nos apuntó y nos apuntó a todos y fue cuando aventó el disparo hacia arriba. Creo que los niños a veces no saben expresar sus sentimientos y sus emociones en el preciso momento entonces lo que menos quieren es que les digas eso. De hecho, cuando nosotros llegamos y de cuando entramos a cuando lo sacamos creo que fue un cambio súper diferente y notable de los niños que salieron con tranquilidad, con esa seguridad de que no tenían nada y que toda esa emoción negativa ya había pasado. Entonces, creo que también es parte de nuestro trabajo hacerle sentir a la gente que está bien, o sea, que debe de estar bien, darle la seguridad de que no va a pasar algo más, o sea, de que su seguridad, si nosotros estamos aquí es para ayudarlos y nada más. Mi mensaje sería que confiaran, que nos dieran un voto de confianza y que no dejaron de creer en la Cruz Roja porque pues creo que mucha parte de Cruz Roja nace de la gente que está afuera, de la gente que cree en nosotros. Por ejemplo, ahorita que van a comer, ¿se sale algo o qué? Procede. ¿Como Batman o...? ¿Como Batman o...? ¿Como Batman o...? No, 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 no Gracias por ver el video.